Tuvimos la oportunidad de tener una mesa hace unos días de economistas analizando el tema, también estuvo el exdirector de la OPP Isaac Alfie, correspondía también tener esta mirada arriba de la mesa. En líneas generales, el análisis del cierre del 2023, ¿qué es lo que le dice Martín Palcorda? El balance del 2023 para mí muestra una economía que tuvo un desempeño mediocre, en particular cuando uno mira lo que es la evolución del nivel de actividad, vamos a terminar el año prácticamente sin crecimiento, la encuesta que releva el Banco Central de expectativas de los agentes económicos marca un crecimiento de 0,3%, o sea prácticamente nulo, que se suma a un segundo semestre del año pasado en el cual la economía tampoco creció, o sea que llevamos 18 meses virtualmente de estancamiento. Ese es un dato que es malo, es negativo, tiene explicaciones, o sea simplemente decir, uno puede decir la sequía, el atraso cambiario, hay un montón de cosas que responden de repente a decisiones de política, otras que no tienen nada que ver con el gobierno, pero la realidad es que el desempeño económico fue malo, desde el punto de vista del crecimiento económico. La parte fiscal también para nosotros es otro de los elementos negativos que tuvo este 2023 con un deterioro fiscal muy significativo. El atraso cambiario creo que es otro de los elementos que si tuviéramos que identificar dentro de la parte negativa, también hay positivas que las podemos comentar ahora, pero el atraso cambiario realmente el acumulado del 2022 y el 2023 nos muestra una caída del tipo de cambio real del 23% con el mundo extra-regional, o sea para dejar de lado a Argentina que mete ruido, que genera muchas distorsiones. ¿Qué significa esto? Que estamos 23% más caros en dólares. Eso no solo afecta a los exportadores, sino que también afecta a todas las actividades que se orientan al mercado interno y que compiten con importaciones. Ese es para mí como en grandes pinceladas los aspectos negativos del 2023. Como aspectos positivos, creo que el principal tiene que ver con el desempeño del mercado de trabajo, no hay duda que tanto del lado del empleo como del lado del salario los datos del 2023 son buenos. En materia de empleo, se crearon puestos de trabajo, eso es una buena noticia. La parte, si se quiere, que no es tan buena es que esencialmente esos puestos de trabajo que se crearon son informales. Entonces, una mejora que habíamos tenido asociada a la pandemia en el 2020, esencialmente, digamos una mejora en la formalización del mercado de trabajo, se empezó a revertir y entonces el 2023 tiene esos como dos puntos, creación de empleo, pero básicamente empleo informal. Esa lectura que hace sobre el mercado de trabajo de la informalidad, ¿tiene que ver con que se está volviendo a los parámetros normales o que está empeorando eso en relación a antes de la pandemia? Porque lo que se había, por lo menos una de las explicaciones de la mejora de la formalidad luego de la pandemia, tenía que ver con que se había demostrado que la formalidad daba determinadas garantías y se había generado, digamos, un corrimiento hacia ese lugar, parecería lógico que una vez que se pase ese efecto se pueda volver a los niveles históricos. Yo creo que ni la mejora inicial del 2020, ni el deterioro que vimos en el 2023 de la formalidad, obedecen a políticas del gobierno. O sea, la mejora del 2020 para mí fundamentalmente tuvo que ver con el hecho de que las actividades informales fueron las primeras que se resintieron, porque todo lo que tenía cobertura formal del sistema de protección de seguridad social pudo mantener a través de seguro de desempleo, seguro de desempleos especiales, digamos, trabajo parcial. Bueno, ahí sí hay políticas del gobierno, ¿no? Porque la creación, por ejemplo, del seguro de desempleo parcial fue una política que apuntó... No, sin duda, pero digo, ¿qué es lo que pasó? ¿Y por qué mejoró la informalidad? Porque el trabajo informal fue el que se destruyó automáticamente. No por una decisión del gobierno, digamos, no hubo una mejora de la formalización porque hayamos pasado a tener puestos informales a formales, sino que se destruyó inicialmente puestos informales. Y después lo que la economía hizo fue crecer en sectores que son típicamente más formales, por ejemplo, la construcción. Entonces, ese para mí son los elementos que configuraron la mejora anterior. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? En mi opinión, de vuelta, es que muchos de los empleos informales que se perdieron con la pandemia, están en el 2013, empezaron a retomarse. Entonces, de vuelta, no es que haya habido una acción, digamos, de las políticas públicas, sino que hay como una vuelta a, digamos, a surgir actividades informales que por efecto de la pandemia habían desaparecido. Pero, de cualquier manera, hoy estamos con niveles de informalidad menores que los que teníamos en el 2019. O sea, eso es un dato que sigue siendo positivo. Simplemente digo, se creó un impuesto de trabajo, es un buen dato. Por ejemplo, una luz amarilla, si uno quiere, ahí es que como país, independientemente de lo que haga el gobierno, como país, creo que tenemos que poner foco en desplegar políticas públicas que apunten a mejorar la formalización. Porque si algo dejó en claro la pandemia, lo comentábamos recién, es que un trabajador formal es un trabajo que tiene protección de la seguridad social, que tiene más derechos, y que por lo tanto, todo lo que podamos hacer para ganar en formalización es una ganancia como sociedad, una ganancia de bienestar. Entonces, simplemente es una luz amarilla que, a futuro, creo que nos desafía a todos en la necesidad de avanzar en esa dirección. Y el salario real tuvo un crecimiento muy grande en el 2023 de la mano de otro dato positivo que fue la fuerte caída de la inflación, a un ritmo mucho mayor al que el propio gobierno esperaba. Salario real que se recupera, es bueno también decirlo, después de tres años de caída, ¿no? O sea, 2020, 2021, 2022, en promedio cayó el salario real, y ahora volvimos a estar un poquito por arriba de los niveles del 2019. Y por lo tanto, cuando uno mira el 2023, es un buen dato, que revierte lo malo que fueron los tres primeros años en materia del salario real. La luz roja o entonces la principal preocupación refiere al déficit fiscal. Y el nivel de actividad, ¿no? Porque, en definitiva, una economía que no crece, es una economía que no genera condiciones a futuro, tanto de creación de empleos como de generación de recursos públicos para atender la enorme cantidad de demandas que como país y como sociedad tenemos. En ese sentido, las previsiones del gobierno son que el año que viene se crezca a una tasa mayor, por supuesto, y si promediamos los dos años estaríamos más o menos en el promedio de crecimiento potencial del país, ¿no? No, por abajo, ¿no? Vamos a estar en un promedio que va a estar algo por abajo del 2 cuando la estimación del crecimiento potencial está en 2,8. Ahora, de todas maneras... Entiendo una... Sin saber mucho, pero deduzco esto a ver si está bien. Si la economía creció muy poquito y aumentó el empleo y aumentó el salario real, ¿hubo una mejora en la redistribución, en la justicia distributiva? Bueno, de vuelta, sin duda el 2023 significó una mejora en la masa salarial. Cuando hablamos de masa salarial nos referimos a la combinación de esas dos cosas, ¿no? Empleo y salario. Pero en el marco de un crecimiento muy bajo de la economía o casi nulo, tiene que haber entonces una mejor redistribución del dinero. Lo que pasó de nuevo es 2020, 21, 22, la masa salarial cayó su participación en el producto, o sea, en la riqueza generada. Lo que sucedió en el 2023 es que ese proceso que se había dado en los primeros tres años del gobierno se revirtió. Y hoy la masa salarial aproximadamente volvió a estar en niveles, de vuelta, similares al del 2019. Estamos en muchos aspectos volviendo a la situación del 2019. Pero un último comentario, si quieren, sobre el tema del nivel de actividad. Nosotros decimos, desempeño mediocre en sí mismo, pero también en comparación con la región. Si nos comparamos con la situación prepandemia, para aislar el efecto de la pandemia y vemos cuál fue el desempeño de Uruguay en comparación con los principales países de la región, vemos que Uruguay es de los países que menos creció. Estamos muy lejos del crecimiento de Chile y Colombia, que andan en torno al 10-11% respecto a la situación prepandemia. Estamos bastante por debajo también de Brasil y Paraguay. Y estamos incluso, con los últimos datos observados, por debajo de Argentina. Entonces, cuando uno mira ese desempeño, hasta ahora hemos tenido un desempeño que es muy pobre. Inclusive, considerando que el año que viene vamos a crecer más, en parte por un tema de comparación con un año malo, cuando uno pase raya y vea, bueno, cuánto crecimos en los 5 años de este gobierno, considerando lo que son las expectativas que releva el Banco Central, nos va a dar un crecimiento promedio anual del 1,5%. 5 años de muy bajo crecimiento, que de nuevo... Está la pandemia por medio ahí, ¿no? Se suman a otros 5 años del periodo anterior también de bajo crecimiento. Entonces, para, digamos, acá no es una cuestión solo de criticar a este gobierno, sino decir, como país, llevamos 10 años de un crecimiento muy bajo. Y ese es uno de los principales desafíos que, a futuro, digamos, el país necesita. Y eso requiere una agenda de transformación, digamos, una agenda pro crecimiento potente, que es de las otras cosas negativas que yo le veo al 2023 y también a los 3 años previos a este gobierno. Este ha sido un gobierno que no ha tenido una agenda potente de reformas, de reformas pro crecimiento, y que, por lo tanto, además de todos los factores del mundo, del contexto, y de las cuestiones climáticas que influyen en este pobre desempeño económico que tuvimos, tampoco desde las políticas públicas se contribuyó a tener un desempeño mayor. Simplemente voy a poner un último ejemplo, es decir, decíamos, un dato positivo es la caída de la inflación, sin duda, ¿no? De la mano de la caída de la inflación aumentó el salario real y aumentaron las pasividades reales, más de lo que estaba previsto. Ahora, ¿cómo se explica esencialmente esa caída de la inflación? Con una caída del tipo de cambio. Si uno mira cuáles son, y separamos los bienes, acá nos metemos en cuestiones un poco más técnicas, pero separamos los bienes entre los que se comercializan internacionalmente, los denominados transables, y los no transables, o sea, los que se comercian básicamente dentro del país. Los que habían subido y habían explicado el rebote inflacionario en los primeros años de este periodo de gobierno fueron los transables, o sea, los que se comercializan con el exterior, y los que explican la caída actual, de vuelta, son los mismos transables. ¿Y eso a qué obedece? A precios internacionales y al tipo de cambio. Primero subió y ahora cayó. Entonces, la contracara de ese buen dato de la inflación es un atraso cambiario fenomenal, el mayor atraso cambiario que tenemos en lo que va del siglo, que sin duda afecta al aparato productivo y limita las posibilidades también de crecimiento a futuro. Me quedaba pensando, podemos volver al atraso a cambiar, pero que el gobierno no ha encarado reformas fuertes pro crecimiento. Me imagino que si desde el gobierno lo están mirando, dicen, bueno, el crecimiento, como la cuenta del crecimiento, la contabilidad del crecimiento, es capital humano, más inversión, más productividad total de los factores. Capital humano, en realidad, el gobierno está iniciando una transformación educativa que tiene efectos de largo plazo y que desde el frente amplio se entenderá que pudo ser distinta o más potente, pero el gobierno lo que va a decir es, la estamos encarando. La mesa de economistas el otro día decía, bueno, la inversión privada está bien, o sea, tuvo un buen desempeño en este año. Ahí hay otra cuenta que debería ser positiva. Por otro lado, se encaró una reforma de la seguridad social que también tiende por la vía de la reducción del gasto o la contención del gasto a mejorar un poco la eficiencia del gasto precisamente, algo que podría también terminar generando impactos justamente en ese crecimiento de largo plazo. Nico, me tiraste tres temas que nos darían para conversar largo y tendido, pero breves comentarios. Como dije, el gobierno llegó con una agenda que es verdad que quizás no se implementó de toda la intensidad que se pretendía, pero algunas cosas se intentaron hacer. Breves comentarios, transformación educativa. Yo no soy un experto del tema, por lo tanto, no puedo opinar sobre la sustancia. Mi impresión es que tiene mucho más de marketing que de sustancia. Pero además hay un elemento que, en lo que es mi área, que son los temas económicos, creo que es indudable, y es que no hay transformación educativa posible sin una inversión importante de recursos que, de alguna manera, la potencia. El trabajo de EDU21, que fue, digamos, el último trabajo, digamos, centrado en el tema. Y que fue muy incómodo para los gobiernos del Frente Amplio. Y que este gobierno, digamos, de hecho se arruó, porque se sintieron que no se reflejaron sus opiniones en esta transformación educativa. Muchos de sus integrantes terminaron trabajando en la ANEP. Pero una de las conclusiones claras que tenía era que para poder implementar esa transformación educativa se requería un incremento del presupuesto educativo sustantivo. Y lo que uno observa en este periodo de gobierno es que el presupuesto de la educación, no solo en términos de producto, no solo en aumento, sino que cayó. Entonces, yo creo que realmente la transformación educativa podrá tener aspectos positivos. Yo no puedo opinar sobre los temas de fondo, pero es claro que lo que es condición necesaria, no suficiente, pero condición necesaria, que es poner recursos, este gobierno hizo lo contrario. En materia de seguridad social, la contribución a la sostenibilidad fiscal es absolutamente marginal. Yo creo que ahí hay una sobredimensión del aporte de la reforma de seguridad social a la sostenibilidad financiera, que era la principal preocupación que impulsaba el gobierno para hacer esta reforma. ¿Por qué? Estimaciones del propio Banco de Provisión Social, dice, si el suplemento solidario, que es una de las cosas que creó la reforma, se ajusta por índice medio de salarios, como se hizo en el pasado con las jubilaciones mínimas, como se hace actualmente, porque las jubilaciones mínimas están fijadas en términos de BPC, bueno, ahí ha ido cambiando el criterio, pero si uno ajustara las jubilaciones mínimas por índice medio de salarios y ajusta el suplemento solidario por índice medio de salarios, la contribución en los próximos 25 años, la mejora en los próximos 25 años, es de tan solo, había estimado a los BPC, 0,5% del PIB, marginal. Pero además el Parlamento después votó cambios a la propia ley original de reforma, que implican mayor gasto. Y por lo tanto, la verdad es que la contribución en términos de sostenibilidad financiera es marginal. ¿Qué medidas debieron haber ingresado en esta reforma para que verdaderamente se haya avanzado más en términos de sostenibilidad financiera del sistema? Bueno, esta reforma, y de vuelta, yo quiero decir, para mí tiene algunos aspectos que son positivos y muchos problemas e inconvenientes. Y aprovecho la pregunta para hacer algún comentario general, es decir, aspectos positivos, la unificación de todos los subsistemas en un único sistema común, creo que eso es un avance. Focalizar mejor los subsidios en los sectores de ingresos más bajos, me parece que también es un avance. Problemas. El aumento de la edad del barrer. O sea, en ese sentido, piensa el Corba que mejora la distribución. No, mejora el diseño. Hoy tenemos, por esos dos aspectos, un sistema que tiene mejoras en el diseño. Ahora, el aumento de la edad del barrer es un problema muy importante desde el punto de vista de la cobertura. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no están en condiciones por las actividades que desarrollan de llegar trabajando para los 65 años. Y porque además, a esa edad, si uno pierde el trabajo, es muy difícil volver a insertarse. Entonces, creo que ese aumento al barrer es un problema que va a haber que atacar y corregir. Hay excepciones, ¿no? Y el otro tema, y que se vincula a lo que... Yo, porque al barrer, barrer no es. Hay sectores que han sido excepcionados. Sí, hay dos excepciones, básicamente, que se incorporaron precisamente como respuesta a la crítica que el Frente hizo del aumento al barrer, que simplemente son excepciones muy parciales. Dejan en condiciones que serían análogas por fuera de esas excepciones a un montón de otras actividades. Pero, yendo a lo que era tu pregunta, Ana, toda la carga de la reforma, el costo, lo asumen los trabajadores. Y es razonable que una reforma de este tipo, que parte de la base de que tiene por detrás problemas de sostenibilidad, bueno, haya necesidad de que los trabajadores aporten. Ahora, hay un montón de situaciones de inequidad en el financiamiento que yo creo que debieron haberse contemplado y que esta reforma no contempló. Y lo que hizo fue crear una comisión. Y sabemos todos que cuando creamos una comisión lo que estamos diciendo es estamos pateando el problema y no lo estamos encarando ni resolviendo. Y me refiero, por ejemplo, al nivel de lo que son los aportes patronales a nivel del agro. Que hay una inequidad con el resto de las actividades productivas. Porque hoy el agro, por sus trabajadores, los aportes patronales, tributan no solo sobre una base diferente, pero cuando uno hace el equivalente en términos del aporte sobre la nómina, sobre el salario del trabajador, menos de la tercera parte lo que aportan el resto de las actividades económicas. Entonces, ahí hay una inequidad que hace al financiamiento y que no se contempló. Y hay un montón de exoneraciones que habría que estudiar y rever. Hay algunas que son de índole constitucional y obviamente esas quedan por fuera, pero hay otras que no lo son. En el caso de la caja militar, y para terminar, es decir, la experiencia de algunas reformas previas, caso típico de la caja bancaria, incluyendo la propia reforma de la caja bancaria que impulsó este gobierno, creó un impuesto a las altas jubilaciones. Y eso tiene un fundamento también en términos de equidad. Es decir, quienes se jubilan a partir de la reforma se van a jubilar en peores condiciones que los antiguos jubilados. Y los trabajadores que aportaron a financiar esas jubilaciones, que son los que van a tener jubilaciones más bajas, en definitiva, estaría recaeciendo sobre esos trabajadores todo el costo de la reforma. ¿Qué hizo la reforma de la caja bancaria? Crear un impuesto para las altas jubilaciones, para que esas jubilaciones altas del pasado, que son parte del problema de sostenibilidad, también contribuyan. En el caso de la caja militar, era, digamos, cantado que había que ir en esa dirección. ¿Me podrán decir, el Frente aprobó una reforma y no salió? Es cierto. ¿Por qué no salió? Porque faltó un voto de un legislador del Frente Amplio, bueno, que hoy está en el Partido Nacional. Pero lo claro es que, del punto de vista del financiamiento, hay un montón de inequidades que esta reforma no contempló y que sería bueno contemplar. Pero recién habías comentado al principio que esta reforma, una de las críticas principales, es que avanza muy poquito en la reducción del déficit previsional. Me sigue quedando la duda de qué se hubiese hecho para poder avanzar más en la sostenibilidad del sistema. Y bueno, estos aspectos que yo te comentaba y después, por otro lado, hay que hacer, digamos, los ajustes de manera, digamos, más equilibrados que permitan avanzar en esa sostenibilidad. ¿De qué manera? Y bueno, acá, digamos, no hay demasiado misterio cuando uno dice, en definitiva, miro para adelante y tengo un crecimiento del gasto previsional muy grande. Y sí, y voy a tener que ajustar por el lado de los ingresos o por el lado de los gastos. Ahora, qué difícil para la coalición de gobierno negociar, ¿con quién negocia? ¿Con el Frente Amplio de Valcorva o con el Frente Amplio que dice, pongamos en la Constitución que 60 al barrer y que no va a subir nunca, a pesar de que la gente viva 10 o 20 años más, va a ser 60 en la Constitución? Sin ningún cálculo que lo haya respaldado previamente. Sí, o con el Frente Amplio que dice, también prohibamos el ahorro individual. No es el Frente Amplio que lo dice, ¿no? Bueno, pero yo digo por eso, por eso dije, con Valcorva o con Andrade, en fin. Bueno. Es difícil decir, ¿quién es el interlocutor político para lograr una reforma que tenga respaldo de todos, o de todos no, porque siempre es imposible o tampoco es necesario, pero un respaldo amplio, mayor del que tiene, que dé mayor sustentabilidad, que corrija mucho todas las cosas que están marcando como errores, pero ¿con quién lo negocia? Porque una parte importante está diciendo, volvamos 20 años para atrás. En realidad, dos comentarios. Primero, en la discusión, en todo el proceso de discusión de la reforma, desde la Comisión de Expertos hasta la discusión parlamentaria, el Frente, siempre, todo el Frente, siempre fue muy claro en decir que la crítica era al aumento a la edad al barrer. Y eso fue la posición y están en los documentos del Frente. Claramente hoy, el plebiscito promovido desde el PICENTE va por otro camino. Y en ese sentido, mi opinión, la opinión del sector con el cual yo trabajo dentro del Frente, que es convocatoria serenista-progresista, el ala serenista del Frente Amplio, pero también otras opiniones de otros candidatos, claramente, la posición que ha sostenido Orsi, van en dirección de no compartir esa iniciativa. Yo, personalmente, creo que es una muy mala iniciativa, por forma y por contenido. Por forma, porque no es la Constitución el lugar en el cual uno debe resolver esos temas. Una mala ley se cambia con otra ley, no con una reforma constitucional. Y, por otro lado, por el contenido. Porque la dirección de los cambios que se promueven, yo creo que, digamos, no es la correcta. Ni en la edad, ni en el ahorro individual, ni tampoco en equiparar las jubilaciones mínimas a los salarios mínimos. Ahora, para acumular en la línea que planteaba Leo y lo difícil a veces que es discutir sobre estos temas, es la crítica del Frente Amplio. Vos planteabas, empiezo de nuevo, vos planteabas, la mejora fiscal puede llegar a ser muy marginal de esta reforma de la Seguridad Social y ponías el ejemplo de que si el suplemento solidario, cuando se ajustaba en base al índice medio de salarios en lugar de la IPC, podía llegar a terminar siendo en el mediano plazo de un 0,5 la mejora fiscal. Ahora, la crítica que se hacía desde el Frente Amplio cuando se estaba votando era que no se dejara por escrito que el ajuste fuera precisamente en esa línea, que fuera por el índice medio de salarios y no por el IPC, porque lo que se decía es el suplemento solidario que es un buen instrumento, en la medida que se ajuste por IPC en lugar de por el índice medio de salarios y la ley dejaba esa discrecionalidad para el Poder Ejecutivo de turno, se iba a licuar el efecto de ese instrumento que se entendía como positivo. Entonces, por un lado, se critica que justamente no sea o no quede dicho que sea por índice medio de salarios y por otro lado se dice, ah, bueno, ojo, que si es siempre por índice medio de salarios va a ser marginal el efecto. No, no, pero yo no estoy criticando que el ajuste del suplemento solidario sea por índice medio de salarios. Yo lo que estoy diciendo es cuál es el efecto que tiene eso en los números globales. Lo que pasa es decir, a ver, simular las proyecciones financieras de los sistemas de seguridad social son cuestiones complejas. Hoy, acá lo puede hacer básicamente el BPS. Los equipos técnicos que pueden simular los efectos son los del BPS. Si usted me pregunta cómo lo haría, nos tendríamos que sentar con los técnicos del BPS a simular alternativas y ver los impactos que tiene en el futuro. Por eso, yo acá no estoy diciendo la solución es esta. Simplemente hay una constatación y es la contribución a la mejora en términos de sostenibilidad financiera es marginal. Ahora, los otros días en una entrevista en el programa Legítima Defensa, el economista Gabriel Odone decía que él hubiese sugerido al Frente Amplio votar la reforma de seguridad social, esta reforma con las observaciones que se pueden hacer del caso, ya no hablando de su crítica al plebiscito, sino hablando de esta reforma que aprobó este gobierno que él hubiese recomendado al Frente Amplio votarla. ¿Esa posición Valcorva la comparte? No, no, yo creo decir, esta reforma, como yo dije, tiene aspectos positivos, de hecho, el Frente votó algunos artículos, tiene aspectos positivos, yo marcaba un par, pero tiene un problema de fondo que tiene que ver con el tema de la edad, que no es nada menor. Y tiene otros problemas que hacen que es una reforma que está mirando el mundo del trabajo, digamos, del pasado, no está mirando para adelante. Entonces, Uruguay tiene desafío de cobertura, de vuelta, hay problemas de sostenibilidad financiera, pero hay problemas de cobertura, ¿por qué? Porque los trabajadores, el mercado de trabajo cada vez se organiza más en torno al trabajo independiente. Los trabajadores dependientes, los asalariados, típicamente, obviamente, siguen siendo la mayoría, pero cuando uno mira la evolución que ha tenido en el pasado y cómo se proyecta para adelante, cada vez más los trabajadores se insertan en el mundo del trabajo fuera de una relación de dependencia. Y hoy nuestro sistema de protección social no atiende adecuadamente a los trabajadores no dependientes. Entonces, ¿cuál es otro de los problemas que tiene esta reforma? Es que es una reforma de jubilaciones y pensiones, que está mirando el mundo del trabajo para atrás y no mira para adelante y no mira otros desafíos que tiene. Que de nuevo, si los contemplamos, nos generan tensiones también del lado de la soberanía financiera. Por eso decir, estos no son temas sencillos de resolver. Simplemente decir, la reforma esta fue una gran transformación estructural, yo creo que no. Tiene algunos aspectos positivos, pero no es la reforma estructural. De la misma manera que sin ser experto, conozco un poco más de los temas de seguridad, pero sin ser experto en el tema educativo, la transformación educativa creo que tiene mucho de marketing y no de transformación sustantiva. Ahora, por eso digo, creo que es una... Este gobierno que uno pensaría de orientación más liberal debería haber promovido, por ejemplo, mejoras en términos de la competencia en los mercados y la agenda pro competencia ha sido nula. Es más, ha sido negativa porque de las principales transformaciones que se han introducido en materia de competencia es la creación de un monopolio en el puerto, de un monopolio por 60 años que afecta la capacidad de competencia de nuestras exportaciones que encarece toda nuestra producción y todo el consumo porque todos los productos importados ahora son rehenes de un monopolio que además ni siquiera el Estado está en condiciones de poder regular porque así se firmó en el acuerdo entre el gobierno y la empresa católica. Entonces, ni siquiera en materia de competencia este gobierno tuvo una agenda pro crecimiento. Me quedó una duda respecto a la visión global del déficit fiscal. Entiendo que hay una discusión entre los economistas sobre el déficit observado y el déficit estructural pero antes de eso ¿por dónde pasan las preocupaciones de por dónde debería haber mejorado el déficit fiscal para Valcorba? Pensando en que la crítica que se le hacía al gobierno en los primeros años era que el gobierno hizo un ajuste fiscal de mala calidad porque básicamente el grueso que recortó tenía que ver con salarios jubilaciones e inversiones y entonces cuando ahora empezó a mejorar el salario empiezan a mejorar las jubilaciones y por lo tanto ya se perdió todo lo que se había recuperado se habían mejorado los números fiscales esa es como la visión global. Ahora, cuando uno escucha al Frente Amplio pensando en términos de gasto en general no dice acá se tenía que gastar menos en general dice no se queja de que aumenten las jubilaciones no se queja de que aumente el salario y por otro lado si se queja de que se invierte menos en educación durante un tiempo hubo críticas a la inversión pública por lo menos de la parte de las empresas públicas en definitiva ¿por dónde se recortaba? Ya que volvemos al tema del déficit quería hacer una aclaración respecto a la presentación porque en la presentación tú decías que desde el Frente Amplio se habían señalado que alertas en cuanto al déficit Era replicando lo que decía su senario Leche en la campaña electoral y nosotros no estamos planteando que hoy tengamos una situación de alarma de luces rojas simplemente lo que yo personalmente hice en una columna que publiqué en la diaria fue tomar la frase que había dicho su senario Leche en el 2019 que decía que la situación fiscal en el 2019 encendía luces rojas y lo que me preguntaba era decir bueno si hoy estamos un poco peor que en el 2019 entonces se supone que para la ministra deberían estar las luces rojas encendidas ¿cuál es mi opinión? es ni teníamos luces rojas en el 2019 ni tenemos luces rojas hoy tenemos una situación fiscal hoy y la teníamos en el 2019 que no es confortable que no es sostenible entonces no, no, no simplemente decir acá no hay urgencias no es que tengamos que el próximo gobierno tenga que hacer un ajuste fiscal simplemente decir este déficit fiscal que tenemos hoy no es sostenible en el tiempo no era sostenible el déficit del 2019 tampoco lo que no era ni alarmante ni urgente esa es la diferencia que tenemos con el discurso de la ministra del 2019 no con lo que está diciendo hoy porque hoy no plantea que haya una situación de alarma a pesar de que tenemos el mismo déficit y una deuda que es 10 puntos mayor lo que señala Arbeleche es para empezar el cierre de este año va a ser mejor que el número que tenemos ahora por factores coyunturales y ahora existe una regla fiscal y ahí es lo que se señala por ejemplo en la mesa de economistas lo discutían Iturralde y Marco Soto decía Iturralde en realidad del déficit estructural y ahí ya la discusión se vuelve un poco más técnica está un punto y medio mejor que cuando asumió el gobierno el tema del déficit estructural es extremadamente complejo sin duda para todos los economistas es una referencia ineludible mirar la situación estructural ahora es un dato que uno estima y que no es un consenso sobre cuál es el nivel del déficit estructural de hecho en qué se basa el déficit en los ajustes estructurales es decir cuál es el crecimiento potencial de la economía y cuál es la situación que tiene la economía hoy respecto a ese crecimiento potencial el crecimiento potencial se aumentó de 2,1 a 2,8 sin que haya habido ninguna transformación estructural que justifique ese aumento entonces todo eso me cambia el resultado estructural Marco Urba no cree en esas no es que no crea es que son referencias lo que no pueden ser elementos que me marquen la evaluación final ¿por qué? porque entre otras cosas por ejemplo la brecha del producto que es lo que me determina el ajuste estructural para el gobierno era negativa en la última retención de cuentas respecto al 2022 teníamos una brecha negativa para el banco central era positiva la estimación de la brecha y acá simplemente para poner ejemplos de cómo esto varía la estimación de la brecha del producto del 2019 que hizo el gobierno en el presupuesto del 2020 cambió cuando hizo la retención de cuentas en el 2021 en más del 3% por lo tanto son referencias necesarias no es la solución pero además hay un tema de vuelta yo relativizo mucho los avances en materia de institucionalidad fiscal creo que son hay cosas positivas pero hay un montón de debilidades y un montón de problemas una de ellas y que creo que es fácil de visualizar y comprender es el gobierno estableció un tope al gasto dijo el gasto no puede crecer el gasto del gobierno central y del OPS no puede crecer más de lo que crece de lo que es el crecimiento potencial de la economía este 2,8 que hablábamos para el año que viene 2,1 para este año que adelanto en mi opinión se va a incumplir este año pero lo veremos en febrero con el informe del gobierno pero que es lo que sucede fija un tope al gasto pero simultáneamente hay un montón de gastos que realiza el gobierno que no entran en lo que el equipo económico actual ha denominado el perímetro fiscal entonces hay que mejorar las reglas fiscales ¿qué sentido tiene? ¿hay que mejorarla? sin duda que hay que mejorarla pero digamos reglas fiscales tuvimos en el pasado también los gobiernos del frente teníamos reglas no es un invento de este gobierno el tope de deuda que es uno de los tres pilares de la regla fiscal actual existió y era en mi opinión mejor diseñado que el que tenemos hoy pero el parlamento votaba a levantarlo y de la misma manera que hoy puede votar y lo vota porque el equipo económico actual ha ido al parlamento que le levanten el tope de deuda y de la misma manera que el incumplimiento ¿no fue de la mano del crecimiento del cambio de la estimación del crecimiento potencial de la economía? el tope de deuda no, no, no aprobó en este gobierno pero déjeme terminar sobre el tema del tope de gasto el gobierno se auto impone un tope de gasto dice el gasto que yo hago no puede crecer no puede crecer más de tanto por ciento y sin embargo por fuera de esa cuenta gasto un montón en infraestructura en obras viales en fideicomisos y por lo tanto estoy burlando la propia regla que me auto impongo entonces de nuevo hay cosas positivas lo que no podemos decir es que la regla fiscal fue la gran transformación sin duda es un elemento necesario para un buen diseño y configuración de la política económica de cualquier gobierno esta no es la regla ideal requiere un montón de cambios el mundo está discutiendo un montón de cambios porque precisamente estas reglas con este diseño han quedado claro que tienen problemas tenemos que cerrar porque ya estamos pasadísimo de tiempo tengo una pregunta de si o no Valcorva asesora la bancada como economista la bancada del frente amplio participa de convocatoria serenista su posición respecto al proyecto de ley de deudores del VHU de unidades reajustables ¿cuál era? Lo he dicho a través de mi cuenta de Twitter X ex Twitter yo no comparto esa esa iniciativa creo que es una mala decisión unánime del sistema político bien en ese caso no lo escucharon los legisladores del frente amplio bueno la función de los asesores es precisamente asesorar quien toma las decisiones considerando múltiples aspectos no solo el asesoramiento técnico son en este caso los legisladores Valcorva muchísimas gracias muchas gracias buena ráqueda hacemos un corte al regreso